Estuche de quesadilla, ¿por qué de quesadilla? De quesadilla, porque ya tengo abres. Los voy a mostrar. A ver qué tanto viene ahí. Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy les traigo un nuevo video. Estamos aquí en Arakawa. Los vas a poder encontrar aquí en la calle República de Venezuela, número 45, que es la Plaza San Marcos. Ahorita te voy a decir cómo llegar aquí, es bien rápido. Sus horarios son de lunes a sábado de 10 a 6.30 y realizan envíos a toda la república con un mínimo de compra de 1.500, más la paquetería. Durante todo el video te voy a estar dejando el número de WhatsApp para que realices tus pedidos. Ahora sí, vamos a ver cómo llegar. Y mira, te voy a decir cómo llegar, es súper rápido. Desde aquí afuera vas a ver su letrerito de Arakawa. Esta es la Plaza San Marcos, que de hecho ahí dice Plaza San Marcos. Lo estamos viendo de frente, esta toda es la calle República de Venezuela. De hecho, ya sabes, tú conoces muy bien esta plaza, Plaza Venezuela 52. Ahí te he grabado muchísimos videos. Si tú ves de frente la Plaza San Marcos, del lado derecho tenemos a Argentina. Y justo para allá, como a unas dos cuadras me parece, está el Metro Zócalo de la línea azul. Ahí donde tú ves el Metrobús, este rojito, está la estación del Metrobús Argentina. De lado izquierdo, está aquí en la esquina, calle del Carmen. Y pasando el mercado de Abelardo, está el Metrobús, la estación de Teatro del Pueblo. Así es bien rápido de llegar. Entonces tú vas a ver así, te vas a meter aquí. Luego lo vas a ver una de moñitos y tú te vas a meter por aquí. Nos vamos a ir derechito, derechito. Aquí luego, luego vas a empezar a ver todo esto. Mira, de hecho, ahí está su logo ya. Ya sabes qué tal la información de la tienda, dónde están ubicados y todo esto. Te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción. Y vas a estar apareciendo en la partecita del video. Ahora sí, vamos a empezar. Aquí tenemos lo que es el Arsett más grande que manejamos. Este lo tenemos en un precio de $2.10. Les recordamos a todos tus seguidores que manejamos también precios de docena. Y que este también saliendo en $200 por docena, cada uno. Bueno, tenemos lo que es la sirenita. La sirenita. Por acá tenemos el unicornio, el pony. Y para los niños tenemos lo que son los dinosaurios. Estos no son de licencia. Son sencillos, digámoslo así. Sí. Pero también tenemos por acá los de licencia. Que miren qué cosa tan preciosa. Muy bonitos. Tenemos ese de Kitty. Que ahorita es la sensación, ¿no? Claro. Los dos traen un libro de iluminar, pero no sé si lo alcanzan a notar que es más grande este. Cierto. Vienen con lo que son crayolas, los dos. Plumines. Este trae colores. Este trae otros plumines que son punta delgada. Vienen con acuarela. Por acá vemos su pizarrón. Cierto. Y los dos en sticker, a comparación de este, trae, como pueden ver, los hice Jumbo. Sí, los hice Jumbo. También veo el para que marquen, ¿no? Ajá. El del sonido que todos conocemos. Vale. De este tenemos lo que es Kitty, para niños dinosaurios, unicornio, Avengers, las princesas, Spider-Man, Pimí, Mí, Sonic. Ahorita también que está mucho en tendencia, nos están pidiendo mucho lo que es Stitch. Sí. Stitch, Paw Patrol de niño y Frozen. Y Frozen. ¿En cuánto van a estar? Ese de licencia viene en $2.65, precio mayoreo. Sí. Y ya por docena te quedaría en $250 cada uno. Muy bien, me encantaron. Es un producto muy venido ahorita para Reyes Navidad, ¿no? Sí, para Reyes, para Navidad. Y otra cosa, también lo pueden llevar surtido. No es necesariamente un solo modelo, lo pueden surtir. ¿Yo puedo venir a comprarte desde una sola pieza? Sí, también tenemos por pieza. Este te saldría en $2.25. Sube un poquito el precio. Sí. Y el de licencia en $2.80, por pieza. Ok. Por acá tenemos lo que es un portafolio. Este es sencillo, este te vale $89 pesos, precio mayoreo. Y por docena en $84 pesos. ¿Solo tendríamos estos dos modelitos? No, ahorita les mostramos los demás. Ok. Por acá tenemos el mediano, que está entre el grande y el chico, obviamente. Sí. Este trae dos stickers, un libro para iluminar, pero este viene de hoja blanca. Ah, ok. Este trae dibujos. ¿Esto sí viene en los dibujos? Sí, claro. Trae igual lo que es unos plumines, acuarelas y crayolas de este lado. Igual tenemos más modelos, y ahorita se los mostramos. Te decía que aquí tenemos más modelos. Este es el sencillo. Este tiene un costo de $120, precio mayoreo. Por pieza te saldrían $130, y ya si gustan la docena, en $110 cada uno. Cada uno. Ya nos dijeron que surtiditos se los puedes llevar. Igual trae lo que es su libreta, los plumones, acuarelas, sus stickers y crayola. Ok. En este tenemos igual lo que es el pony, dinosaurio, la sirenita y un unicornio. Y otro unicornio. Y acá podemos ver los demás modelos que tenemos de licencia. Y aquí obviamente tendrá que estar Hello Kitty, Paw Patrol, Sonic y Spider-Man. Ajá, mira. Acá tenemos más. Órale. Miren que está Frozen, está Ladybug, que ya saben que es la sensación. Está Stitch. Y más unicornio. También tienen a Mimi. Y a Onyx. Ajá. ¿Y a quién? Onyx. De ese lado tenemos estas mochilitas. Como pueden ver, tenemos... De este nada más tenemos dos modelos. Lo que es Barbie y Onyx. Más que suficiente, porque están hermosísimas. Y vean, este viene muy completo. Es un set de belleza. Trae lo que son sus dos globos, sus esmaltes, sus sombras, dos moñitos. Y pues calcomanías para las uñas. Y este la pueden reutilizar para juguetes, que lunch, todo eso. ¿No sabes, Kike? Ahorita en la escuela te están pidiendo la transparente. Super bien la pueden reutilizar. Este tiene un costo de $2.60, como podemos ver. Y ya por docena te quedaría en $250. Qué chulada, me enamoré. Mi producto favorito. Este se llama Arcel. Igual es de licencia. También manejamos el sencillo. Te lo puedo mostrar. A ver. Mira. Y una con sus acuarelas, sus crayolas. Por acá tenemos unos plumines, o reglas de 15 centímetros. Y dos estilos. Aquí lo bonito. Es de que se hace un portafolio. Sí, se lo puede llevar a todos lados. Sí. Y es así. Ay, qué hermosura. Me encantó. De este tenemos muchos modelos. Claro. Como podemos ver aquí, tenemos el de Kitty, Onyx, Paw Patrol Niña, Princesas, Mimi y de niño. Tenemos lo que es Paw Patrol Niño, Avengers, Sonic. Todos estos es en portafolio, vienen con lo mismo y tienen un costo de $110. Precio mayoreo. Y ya por docena te quedarán en $100. Y está muy económico. Sí, está súper bien para regalo, está súper bien. Y por acá tenemos los sencillos. Aquí manejamos dos precios. Porque hay veces que la gente busca lo económico. Claro. Y pensamos en ellos. Es lo mismo. Igual se hace portafolio como podemos ver aquí. ¿Vean? Sí. Igual trae su regla, sus stickers, sus plumines, sus acuarelas y sus crayolas. De este tenemos lo que es el Pony. Claro. Dinosaurios. Dinosaurios para niños, sirenita, unicornios. Este es de sirena, pero es diferente modelo. Con diferente modelo. Y este te vale $89 pesos. Precio mayoreo. Y ya por docena te quedaría en $84 pesos cada uno. Es el diario con su candadito. Como pueden ver, para que guarden bien sus secretos. Sus oscuros secretos de niños. Y sus plumitas. Este tiene un costo de $38 pesos. Ok. Y ya por docena te quedaría en $35 cada uno. $35. Muchísimos modelos, ya saben. Miren, aquí estamos viendo a Mimi, Pau Patrol, Onyx, que ahorita lo acabo de conocer, Stitch, Spider-Man, más Pau Patrol, los Avengers. Y Sonic. También manejamos lo que es la libreta. Sí. De licencia de personajes. Esta no tiene candado porque obviamente es una libreta. Una libreta. Pero viene con su plumita y vean así, como tornasol. Ah, es como holográfica, ¿no? Claro. De esta tenemos lo que es Frozen, Mimi, Kitty, Stitch. Como te decían en un principio, Stitch ahorita está... ¿Es la sensación? Es la sensación. No, no lo están pidiendo mucho y pues lo tenemos aquí. De niño tenemos lo que es Sonic, Avengers, Spider-Man. Estas te valen $29 pesos. Ok. Y ya por docena te queda en $27.50 cada una. Les repito que todo lo que lleven por docena lo pueden llevar este surtido. No es necesariamente de un solo modelo. Obviamente si nada más quieren de uno, se los podemos vender sin ningún problema. Ok. Por acá están los diarios de lentejuela reversible. Vean. ¡Chito! Viene así. A ver. Ahí está la magia. Muy bien. De este nada más tenemos dos modelos, que es Kitty y Papuatro el de niña, que tienen un costo de $119 pesos, mayoreo, y por docena en $110.50 centavos. Ya para que queremos más y lo más vendido, ¿no? Sí, claro. Ok. Por acá están los de estrellita, pero tienen como lentejuela adentro. Ah, y es como de agua, ¿no? Sí, mira. Igual vienen con su candadito y su plumita, ¿para qué? Pues ahí andan guardando sus secretos de niños. Ahí no me comí el sándwich. Y tenemos de Mimi. De Mimi. Por acá y Kitty. Y acá es igual de... Por acá tenemos... Igual, mira. Con glitter, más grande. Ah, pero eso sí ya es toda la libreta. Estos igual tienen un costo de $119, el que te agrade. $119, miren. Estos de agüita completas son de Frozen, Lady Bob, LOL y Mimi. Claro que sí. Ok. Y de este lado tenemos el famosísimo estuche de quesadilla. ¿Por qué de quesadilla? De quesadilla. Porque ya tengo abre. No, así lo va a hacer a los clientes. Ok. ¿En serio? Sí, mira. Este es de los que más me gustan porque viene súper completo. ¿Qué tanto viene? Y viene muy bonito. Plumines, tijeras, sacapuntas, crayolas. Acá viene su regla. Y si quitamos la reglita... Más cosas. Vienen sus clips, su gomita, su lápiz, su pegamento, que no es tóxico. Todo lo que manejamos cero tóxico, ¿eh? Para los niños. Y vean, su mini engrapadora. Me encanta. De estos tenemos cuatro modelos. Que es sirena, el pony. La sirena, este pony. Otro pony. Y dinosaurios para los niños. El vino. Este te vale 98 pesos. Mayoreo. Y ya por docena te quedaría en 91 pesos cada uno. Me gustó ese precio. Muy bien. Y miren, también manejamos lo que es diario. Sí compran mucho el diario para los niños, ¿verdad? Sí, claro, para esa temporada. Y todo el año también lo tenemos y se vende muy bien. Para los regalos, que va a ser el cumpleaños. Mucho para las papelerías también, tiendas de regalos. Mira, este es un diario, pero viene más completo. Lo que son este, un pegamento con brillos. Trae su pluma retráctil de tinta negra. Obviamente el diario con su candado. Por acá, no sé si se aprecie. Tenemos lo que es la tijera, un sellito y calcomanías. Tenemos muchos modelos también de este. ¿Qué les llegó? Nos llevó unicornio, este panquecito. Sí. Este es otro unicornio de diferente modelo. Mira. Sí, es cierto. Mira, uno es como de donas y el otro es un unicornio sin donas. Es más light. Él anda de dieta. Y un astronauta para los nenes. Por acá tenemos la sirenita y el pony. Y este pony. Muy bien. Bueno, no te di precio. ¿En cuánto está? $84 pesos. Y si me lo llevo por docena, baja $78 pesos cada uno. Está súper. Está regalado, ¿no? Sí. Este también para que lo lleven a todos lados. Muy clásico. Portafolio. Sí. Sí. Entonces se los muestro. Este te vale $91 pesos, mayoreo. $84 por docena. Ajá. Igual. Todo lo que manejamos, que es de arte, viene con sus crayolas, acuarelas, plumines. Este trae una libretita de hojas blancas. Sí. Bien. Para que ahora sí que ustedes saquen el bango que llevan dentro. Es cierto. Por acá es un lápiz, su sacapunta y una goma y más crayola. Y más crayolas. De estos tenemos el unicornio, este pony, perdón. Sí. La sirenita. Sí. Este otro pony de este modelo. Con alas. Como un pegazo, algo así. Astronauta y para dinosaurios. ¿Qué es esa chulada? Es un portafolio de aluminio inoxidable. Lo pueden llevar a todos lados. Está súper, súper padre. Este me encantó cuando nos llegó. Sí. Se los voy a mostrar. A ver qué tanto viene ahí. ¡Eh! ¡No! Viene súper completo. Más de 20 colores. Ajá. Como podemos ver aquí. Son sus colores. Por acá tenemos acuarelas. Sí. Aquí tenemos dos lápices de dibujo. Ajá. Variedad de pinceles. Claro. Sus sacapuntas y su goma. Ahí en los comentarios dígame qué es esto. Les conozco qué es esto. Son como para poner este, las acuarelas, todo eso, las pinturas. Sí, sí, sí. ¡Ay! Está padrísimo. Ya lo subimos. De dos niveles. Ajá. Así nos lo bautizaron también. Lo conocemos. Aquí tenemos lo que son los plumines. Vienen serigrafiados, obviamente, con el personaje. Sí, que es por ejemplo Spiderman. También por acá tenemos. También ese se abre. Sí. A ver qué viene. Justo es para esto. Las de estas cositas. ¿Las pinturas, verdad? Sí. Es que tengo una pintura por dentro. Este, aquí están las pinturas de agua. Igual no son tóxicas. Y por acá tenemos las cayolas. Tienen también serigrafiadas del personaje que manejamos. ¿En cuánto nos va a salir esta chulada? Este tiene un costo de $440, precio mayoreo. Y así gustan la docena en $425 cada uno. ¿Te llegaron varios modelos? Nos llegaron. Lo metimos para probar cómo se vendía. Fue un exitazo. Sí. Ahorita nada más me queda Spiderman y de Barbie. Que es lo más vendido ahorita por la temporada. Todo se volvió muy viral con lo de Barbie. Y pues sí, están a súper precio. Nos van a llegar de Kitty, dos modelos de Kitty, de dinosaurios para niños, de unicornios y de speech. Mira, también tenemos este, como te digo. Aquí nuestros clientes buscan también algo económico. Este también es un portafolio. Ya ni se los mostré bien, disculpen. A ver, ahí viene el portafolio. Es que estamos bien emocionados por esta mercancía. Muy bonita. Es así. Sí. Viene así. Ya por dentro también está súper padre este. Sí, viene con plumones touch. Son de dos puntas. Claro, mira. Aquí está. Viene así. Sí. Son plumines de doble punta, punta pincel y punto fino. Por acá tenemos también las pinturas de agua. Sí. Colores, crayolas. No puede faltar el pegamento. Saca puntas y dos pincelitos. Y dos pincelitos. ¿Este en cuánto me lo dejas? Este tiene un costo de $217, $217 precio mayoreo y por docena en $211.50. Muy bien. Cada uno. De este manejo dos tamaños. ¿Qué sería el grande? El grande. Tenemos uno más pequeño. Ah, pues miren, ahí se ve. No es mucho la diferencia, ¿eh? Pero vamos a ver por dentro, a ver qué tanta cosa tiene. El chico te vale en $168 precio mayoreo y por docena en $156. Muy bien. Ya lo abrimos. A ver. Wow, tienen colores igual. Es la mitad de plumones que tenía el otro, ¿no? Sí, viene más colores porque la otra tiene menos. Las crayolas vienen más delgadas. Cierto. Y las acuarelas. Y las acuarelitas, sus pinceles no pueden faltar. Cabe mencionar que los dos también traen un libro para iluminar. Vean. Ah, súper bien. Los dos, cualquiera, tanto el chico como el grande, traen su libro para iluminar. Ya os dijiste el precio de este, ¿verdad? Sí. En $168. Precio mayoreo y $156 por docena. Por docena. Por acá tenemos más sed de iluminar, pero este es su ajado. Es su ajado que viene en forma del personaje. No sé si lo alcancen a ver. Es como una tipo nave. Sí. Este tiene un costo de $175 pesos mayoreo, $162.50 por docena. Y trae lo que son unos plumines, punta delgada, sus crayolas, un libro para iluminar, sellitos. ¿Estampas? Unas estampitas, como podemos ver aquí. De este nada más tenemos lo que es voz, la llanta de Cars. Ay, está padrísimo. Y Pau Patrol. Una huellita. Igual, mismo precio todo, ¿no? Sí, los tres. El que te agrade, $175, precio mayoreo. Por acá tenemos una libreta, que es tipo diario, pero esta, tú lo traes lo que es su plumita. Esta es este, post-it, un llavero. Sí. Washi tape y más calcomanías para que. Más calcomanías. Ahora sí que puedan diseñar. Pues ahí creen muchas cosas. Este te vale en $279.50. Precio mayoreo. ¿Solo este modelo tienes varios? No, tenemos ese de Onix, tenemos Kitty, pero de Kitty tenemos dos modelos. A ver. Son estos dos modelos diferentes, sí. Son diferentes. Como te decía, $279, precio mayoreo y $269 por docena. Muy bien. Y acá tenemos el Stitch. Y ya saben, nos cuenta aquí que se está vendiendo muy bien. Claro que sí. El Stitch. Estas gomitas. Tenemos más de 100 modelos. Que me cuentas que ustedes son importadores directos. Sí, claro. Aquí manejamos la importación también. Y vean, más de 100 modelos. Están padrísimas. Entre animales marinos, chusinas. Yo vi unos hermosos. Y decimos, miren qué preciosuras hermosas están aquí. Aquí tenemos un alien, una galaxia, un satélite, un unicornio. Estas van en tu lápiz. Ajá. Van en, pues sí, donde va la goma, pues. Y mucha gente o tus seguidores pensarán, ah, son las que manchan o no borran, no. Aquí vendemos pura calidad, borran muy bien y no manchan. Miren, es que tienen un montón de modelitos. Voy a tratar de pasarles todos los que puedan. Pero de todos modos, en el catálogo aparecen todos los modelos. Sí, claro. Les mandamos el catálogo o fotos. Estas tienen un costo de $2 mayoreo y se venden mínimo 10 piezas. Te puedes llevar, o sea, desde $10 te cuestan $2. Y de menudo te puedes llevar, ¿qué? Desde una pieza. De una pieza te vale $4. Así es. Sí, me las llevo de, por más. Es a partir de las 50 piezas. Te queda unos $70 cada gomita y serían $85 de las 50 piezas. Pueden ser iguales o si gustan, surtidas. Surtidas. Mira, por acá, como les mostré ahorita, el diario. Pero este es de licencia. Ah, ok. Los de personaje. Ahorita también por la película de Barbie se está vendiendo muy bien todos los artículos. Tenemos este diario. Igual viene el diario con su candado, pegamento con brillos, su pluma, unas calcomanías en la parte de atrás, unas tijeritas y un sello. Está muy, muy padre. Sí, está bonita. Tenemos lo que es Barbie, Frozen, princesas. Ah, es todo esto. Son todos estos. A ver qué tanto. Mira, es Barbie, Frozen. Kitty. 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 Kitty, que también ahorita está. Sí, está pegando mucho. Muchísimo. Lady Bob, que no pasa de moda. Las princesas. Dragon Ball, que también ahorita es la sensación. Sonic, Paw Patrol, Avengers, Spider-Man, allá vemos a Toy Story, Dinosaurios, Cars, Paw Patrol, pero para niña. Para niña, exactamente. Unicornios, Mimi y Stitch. Esos tienen un costo de $119, precio mayoreo y así custa la docena en $106 cada uno. ¿$119 de mayoreo? $115. Ya no lo quieres dejar más caro. Somos clientes frecuentes. $115. $115, exactamente. Ok. Por acá tenemos lo que es una libreta, como el que les mostré ahorita, pero viene más... ¿Pues sí más grande? Más grande la libreta, trae tres plumitas más, igual trae su washi tape, sus post-it, para que puedan diseñar lo que ustedes gusten. Igual tiene tres plumines en la... No sé si lo alcancen a notar. Sí, vaya trocito. Este tiene un costo de $160, precio mayoreo, y por dos en $150. ¿$150? Y por el momento solo tenemos esos tres personajes. Ay, pero miren, ese está padrísimo. Ahorita que andan con lo de 100 años de Disney, llegó ese, Frozen y... Onyx. Onyx. Ok. Y aquí buscan algo más económico, es este. Este tiene un costo de $56. Económico. Sí, y viene muy bien. Sus crayolas, sus acuarelas, sus plumines. Sí. Dos pegamentos, uno transparente y otro con brillos. Su pincel no puede faltar. Claro. De estos tenemos tres modelos, lo que es este panquecito, la sirenita y el pon. Y el unicornio. En $56. $56 pesos, sí. Y por docena, en $52 cada uno. Tenemos también el portafolio. ¿Más económico? Y más chico, sí. Ok. Vean, ahorita les muestro la diferencia con el otro que vimos. Este tiene un costo de $81 pesos mayoreo. $81. ¿Qué tanto viene ahí? Son los colores, sus plumines, crayolas, unos miniclips, pegamento, sacapuntas y goma. También llegó muchos modelos, ¿no? Sí. Tenemos lo que es este dinosaurio para niño, Sonic, Boss, Spider-Man, Avengers, Cars, Sonic y Kitty. También tenemos el diario, pero este trae su portadiarios. Ah, caray, ese como... Sí, o sea, es... ¿Es para como para protegerlo? ¿Una maletita nada más? Sí, es una maletita, lo metes y ya trae su candado. Y trae una pluma pompón. Ok. Este tiene un costo de $95 pesos, precio mayoreo y $88 por docena. Miren, esos tres modelitos son los que ellos van a manejar. También les puedo mencionar que manejamos esta pluma, punto fino, pero no sé si te des cuenta. Qué bonita está, sí es cierto, como diamante, ¿no? Sí, yo lo que me he dado cuenta es que con las otras plumas, punto fino, esta viene más finita, no sé si me lo hacen apreciar. Es que no me acuerdo cómo se llama esa punta, no me acuerdo si es de 1 o de .5, no sé qué rayos. Sí, viene muy bonita. Pero viene bien delgaditita, parece como de los de... Olvídenlo, se me olvidó. Tenemos muchos colores y dos modelos. Este es uno, como el que les estaba mostrando, y este es otro modelo. Ay, qué padre. La tapa también. Ajá. Estas tienen un costo de $6 pesos mayoreo y $5.50 por docena. O sea, estas sí son de colores. Sí, dependiendo, así que la pluma que tomes o te agrade es la tinta. Tenemos roja, azul, por acá tenemos... Pasteles. Como que es... ¿Como azulita? Azul, 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 azul. Azul bebé. Rosa, amarilla. Por así que dependiendo el gusto, igual la docena la pueden llevar de todos los colores que ya se graban. Seis pesitos de mayoreo y la docena, ¿en cuánto? $66. $66 pesos. Te baja a $5.50. A $5.50 cada una. También manejamos lo que son los lapiceros. Sí. Si te acuerdas de... No sé si lo recuerdes. Son los de puntillas. Sí. Sí, sí me tocó también. Digo, no, no me tocó. Yo soy de lápiz infinito para acá. No, a mí sí me tocó. Ok. Tenemos también varios modelos y varios precios. Tengo estos que son como ositos. Ajá. Que alcanza a apreciar. Por acá tenemos el diamante, un búho. Ay, qué padrísimo está eso. Es que es un laberinto. Sí, para que no pongan atención los niños en la escuela. Eh... Dragoncitos. Sí. Miren esta cosa, qué preciosa. Es como un paraguas, ¿no? Sí, como... Sí, sí, sí. Un silbato, este, manita. Y lo bueno es que todo funciona, ¿verdad? Sí, claro. El silbato y la manita aplaude. Reguilete. Todos los de aquí abajo tienen un costo de $5 pesos. $5 pesos, vean. Esos por docena te quedarían en $4.50. Sí. Y ya por caja en $4 pesos. También por acá tenemos los de $3.50 más económicos. Por docena en $3. Y así usan una caja en $2.50 cada uno. Y les recuerdo que lo pueden llevar surtido. También les recuerdo que aquí manejamos papelería kawaii. Como podemos ver, goma retráctil, goma push. Estos traen aroma. Sí, huelen bien rico. Y ellos son Arakawa. Y los vas a poder encontrar aquí en la calle República de Venezuela, número 45, en la Plaza San Marcos. Sus horarios son de lunes a sábado de 10 a 6.30. Y realizan envíos a toda la República con un mínimo de compra de $1.500 más paquetería. El número de WhatsApp te lo voy a estar dejando aquí para que realices tu pedido. No olvides mencionarnos si vienes a la tienda o realices algún pedido. Y esta es una excelente opción para iniciar tu negocio. Algunas compritas para ti o tu familia. Si te gustó este video, deja tu like. Coméntame cuál fue el producto favorito de toda la tienda. Suscríbete, comparte. Sigue de por todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok. Vayan a seguirme por allá. Que tengas buenas ventas y hasta luego. Bye.